El honor, nada más, el honor, que no se preocupen, yo firmo y si quieren al día siguiente me voy. Es una cuestión de honor, no es una cuestión, él luchaba ocho años. El general en retiro Alberto Jordán está a solo una firma de volver a vestir el uniforme policial. En el 2008 lo mandaron a retiro, tras desobedecer órdenes superiores en el llamado Moquehuazo. ¿Por qué dialogué? Porque las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, porque no me habían mandado a dialogar sino a desalojar el puente. En ese entonces tenía a su cargo la dirección territorial policial en esa zona. Lo enviaron a Hilo para desalojar el puente Montalvo, sin embargo junto a sus hombres fue tomado como rehén por los pobladores. Ante esa situación no le quedó más que pedir disculpas. Lo único que pensaba era que no hagan muertos, salvar vidas y tenía que recurrir a todos mis recursos. Mucha gente aquí en Lima lo vio eso como una situación de, le causó risa, debilidad. Claro, de repente había debilidad, pero ante todo estaba la vida de los policías y la vida de los civiles. En el 2012 Alberto Jordán le ganó un juicio a su institución. El juzgado ordenó su reposición a la policía en el grado de teniente general. Esta foto cuando me condecoran me dan la medalla de la madre Teresa de Calcuta. Me dan por mi participación en el Moquehuazo y por conservar la vida de todos, tanto policías como civiles. Me dan la institución sembrando valores. Ahora Jordán mira con nostalgia sus fotos. Su añoranza por regresar está intacta. Hace cuatro años espera que el presidente Ollanta Humala firme su reposición. Es la quinta resolución que sale indicándole al presidente de la república que la firme. Si no firme el presidente Ollanta Humala, lamentablemente lo voy a tener que denunciar después del 29. Eso no le implica su impunidad. Yo de toda manera lo denuncio. El presidente no puede ser denunciado por delitos cometidos en sus funciones hasta después de cinco años de dejar el mandato. El general Alberto Jordán aseguró que seguirá luchando por recuperar su honor. Un honor maltratado por salvar vidas. Gracias. 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 Gracias.